y qué tal bienvenidos a otro vídeo más espero que hayan tenido una súper semana hoy te mostraré un juego que es de paga pero yo te traigo completamente gratis para que lo descargues a tu teléfono y lo pruebes un juego que se trata de dos hermanos que tendrán que salvar a su padre que está muy enfermo donde habrá aventuras y peligros en los cuales tendrán que enfrentarse es un juego que ha ganado muchos premios por su hermosa historia y ha estado en boca de las mejores compañías de videojuegos y no olvides suscribirte y darle un clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de nuevos vídeos que voy subiendo a semana a semana su nombre es hermanos un cuento de dos hijos y necesitas un android en versión 4.0 o superior y un espacio en tu teléfono android de 800 megabytes para su completa instalación y no es necesario internet para jugar el juego instrucciones para instalar el juego te dejaré dos links en la descripción del vídeo descarga el apk y los datos obv 1 descomprime primero el archivo obv y déjalo ahí descomprimido 2 instala el apk del juego pero ojo no lo abras por nada todavía 3 copia el archivo descomprimido del obv a la dirección almacenamiento interno android obv cópialo ahí la carpeta descomprimida del obv abre el juego y listo solo disfruta de este hermoso juego ganador de más de 50 premios a juego del año la historia es de un hombre que lucha por aferrarse a la vida sus dos hijos desean con todas sus fuerzas curar a su padre enfermo y sólo tienen una opción partir en busca del agua de la vida un viaje en el que tendrán que aprender a confiar el uno del otro para sobrevivir tendrán que ser fuertes cuando el otro sea débil tendrán que ser valientes cuando el otro tenga miedo tendrán que ser hermanos del holandos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó regálanos un like y no olvides compartir esto con tus amigos y conocidos para seguir creciendo en esta pequeña comunidad y nos vemos en el próximo video.